Dicen que la distancia se ha volvido Pero yo no consigo esta razón Porque yo seguiré siendo el cautivio De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Y me dices la verdad que yo soñé Aunque daste de ti los sofrimentos En la primera noche que te amé O mi playa se vestí de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol esté apagando Y te sientas cansada de vagar Hasta que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Subiste esclarecer mis pensamientos Y me dices la verdad que yo soñé A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol Cuando la luz del sol esté apagando Y te sientas cansada de vagar Hasta que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar 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 Hasta que tú decidas regresar